Bienvenidos correlones, estoy en el nuevo circuito de Northshire en Nürburgring, a bordo del BMW Procar. Estoy en la sección de rivales, tengo que hacer una vuelta rápida limpia para superar a mi amigo Reynoso 4680, que marcó un tiempo de vuelta de 7 minutos 30, 347 milésimas, pero es una vuelta sucia. Mi finalidad, mi intención, mi objetivo es superar su tiempo, hacerlo más rápido y limpio, sin accidentes, sin tropiezos, vamos a ver si lo logro. Podemos hacer ajustes de tuneo en el coche, a pesar de que vamos a usar las prestaciones de serie del Procar. Así que ajusté un poco la presión de las gomas, trabajé lo que es la transmisión, la sincronía de cada una de las marchas para que la aceleración sea progresiva, mejoré la alineación, el tema de las barras estabilizadoras para darle un poco más de estabilidad, un poco más de soporte en las curvas, también mejoré los muelles, la suspensión, para que se adapte a todos los baches y cambios de altura que tiene este circuito. También le puse mucha carga aerodinámica en la trompa, necesito que la trompa entre bien en los apex de cada curva para que la parte de atrás lo siga y me facilite un poco la transferencia. Así que vamos a ver cómo se porta, también trabajé el diferencial. Vamos a ver cuál es el rendimiento de nuestro Procar en este circuito. No hace falta que te preocupes por el combustible ni las gomas, que las está usando de serie, un compuesto de neumáticos de carrera de Michelin y la carga del combustible tampoco, porque al ser una vuelta destacada no importa el combustible, no importa eso. Así que vamos a iniciar la carrera, vamos a ver qué tal lo logramos, a ver si logramos el objetivo en esta oportunidad. Ok, vamos a ver cuál es el comportamiento de nuestro Procar con estos ajustes mecánicos. La intención recuerda es hacer la vuelta rápida limpia, lo mejor posible, hay que adaptarnos al trayecto. La única cosa que no pude ajustar, que me afecta mucho en las experiencias, es el equilibrio y la fuerza de frenado de los discos, porque se bloquean con mucha facilidad. Así que tengo que ver cómo logro adaptarme a esos discos de freno de serie, que la verdad que se me complica bastante a mí. Pero bueno, ahí está el fantasma de mi amigo Reynoso, ya lo estamos dejando atrás en este primer sector. Cuidado con esta transferencia. Y hay que tener mucho cuidado con los pianos, porque los pianos acá son muy altos, generalmente son muy altos y pueden interferir con el centro de gravedad del coche, lo que complica muchísimo las cosas, porque te puedes ir en tronco o puedes perder estabilidad de forma inmediata, de forma sorpresiva. Ok, por ahora estamos aguantando. Ya hicimos esa primera transferencia, ese sistema de curvas que es complicado. Hay que tener cuidado aquí, que venimos rápido y viene una curva a la derecha fuerte. Metemos la trompa en la trazada, en el apex, y la parte de atrás la sigue perfectamente sin perder adherencia. No te puedes acostumbrar a los sectores rápidos, porque muy pronto va a cambiar el ritmo en los sectores. Así que hay que tener precaución siempre. Y mantén el ojo en la trazada. Tengo planeado luego, cuando ya esté bien acostumbrado al circuito y a los cambios de altura, voy a hacer una vuelta sin asistente de trazada, que para mí es también algo que practiqué muchísimo en el Motorsports 7A. Uy, ahí casi me salgo, ¿eh? ¿Se dieron cuenta? Si uno se descuida un poco, te puedes salir irremediablemente del asfalto y, bueno, sería catastrófico. Vamos. Vamos, que estamos recuperando terreno. Estamos recuperando ritmo. Hay que tener mucho cuidado. Mucha precaución. Esa es la forma. Y otra cosa también importante. Tenemos que liberar el coche en la salida de las curvas. Si mantienes demasiada presión en la dirección, también vas a lograr que las llantas delanteras se sobrecalienten y vas a perder adherencia. Entonces tienes que aprender a liberar la dirección, el coche y la potencia en la salida de cada curva. Uy, ahí, fíjate qué grave es cuando colocamos las gomas en la arena. Un pequeño toque en el límite del asfalto y la arena y el césped. Y adiós. Adiós, green. Cuidado con esta curva que es tan complicada. Uy, vamos. Eso es, eso es. Así se puede, vamos. Vamos para arriba. Eso es. Ok, no sé cuánto porcentaje de recorrido, pero sí sé que todavía nos falta bastante tramo por delante. Ahí están los frenos molestándome. Se bloquea, sobre todo, la llanta delantera izquierda. El disco delantera izquierda se bloquea muchísimo. Por eso es que para mí es importantísimo poder configurar los discos de freno. Pero bueno, no pasa nada. Ahí vamos, estamos aguantando. No está mal, no está mal. El ritmo que llevamos no está nada mal. Vamos a ver, ya vamos a 236 kilómetros por hora. Este es el sector más rápido del circuito. Pero no nos podemos confiar. Siempre hay que disminuir cuando haga falta, porque de lo contrario te puedes meter en un quilombo, como dicen mis amigos aracetinos. Uy, bien, bien. Vamos a la parte alta. Y atacamos la parte interna de la curva. Vamos, así, buscando, buscando grid, buscando adherencia. Aquí viene esta curva que es espectacular. Eso es. Muy bien. Definitivamente esa es una de las razones por las cuales han seleccionado el Procaro, porque conducir este coche en este circuito es fantástico. Tiene mucha estabilidad. A pesar de que le cuesta así, lo que sí noto es que la suspensión le cuesta un poco la adaptabilidad en los baches. Eso sí le cuesta. Ok. Por ahora todo bien. Vamos. Esa es. Esa es la curva. Buena. Buena. Vamos. Uy, vieron cómo se resbaló allí, ¿no? Con el piano. Es lo que les digo. Si los pianos son muy altos o son muy resbaladizos, pero es verdad que complica un poco la situación cuando uno pone las llantas encima de los pianos. Y eso que no está lloviendo, y eso que está totalmente seco el asfalto y todo. Ahora imagínate tú con lluvia. Bueno, debe ser jabón. Uy. Eso es. Vamos para arriba. Muy buena transferencia. Esa es. Esa es. Uy, 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 uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me tambalea. Vamos. Reacciona. Ajá. Ahí se me sobrecalentaron las gomas. Mucha presión en la dirección y se me sobrecalentaron las gomas. Vamos. Ya estamos en el último sector. Ya estamos llegando al final. Eso es. Vamos. Y me gusta mucho el resultado. Definitivamente no le voy a hacer más ajustes porque se comporta bastante bien. Creo que la suspensión reacciona bien. Creo que la aceleración es progresiva y eficiente para el circuito. Creo que la velocidad que desarrolla es bastante buena, muy competitiva. Ok, mira nada más. De hecho el fantasma está muy atrás. Lo hemos dejado bastante atrás. Así que sin duda, si no cometemos ningún error, en el próximo sector, en el próximo cambio de ritmo, vamos a poder llegar a la meta con un tiempo de vuelta rápido y efectivo. Ok. De todas maneras no nos podemos confiar. Eso es. Así es que se toman estas curvas. Vamos. Ok. Y... Completado. Listo. Fenomenal. Hemos superado a nuestro amigo Reynoso. Hay otro rival. Hay otro rival por delante. 7 minutos 23. 550 milésimas. Lo hemos derrotado. Ok. ¿Por cuánto? ¿Ese era mi tiempo o fue el tiempo de él? Vamos a ver. Resultado de la carrera. De mis amigos. Sí. Él había hecho 7 minutos 30. 347. Y estaba utilizando asistencia en los... Fíjate, en el ABS. Estaba utilizando ABS. Estaba utilizando control de tracción. ¿De acuerdo? Yo no utilicé ninguna de esas asistencias. Ven la importancia de quitar todos esos sistemas. Porque realmente no te asisten. Lo que hacen es que te quitan el control total de tu coche. No los necesitas. Desconecta de todo eso. Y aprende a usar el manual con embrague. Es muy importante el manual con embrague también. Entonces, lo hemos superado. Una diferencia bastante notable. 7 minutos 23. 550. Yo estoy seguro que tú lo vas a hacer mucho mejor. Nosotros por ahora estamos arriba en el 17% de 2.222 jugadores. Por lo que puedo apreciar allí. Y fíjate que por ahora el mejor tiempo lo tiene este compañero GPR Arctic. 6 minutos 57. Lo voy a volver a intentar para tratar de acercarme y bajar de los 7 minutos. ¿Lo podremos conseguir? Es una buena pregunta. Sin duda lo tengo que volver a intentar. Así que vamos para allá, mis amigos. Vamos a competir. Vamos a tratar de bajar de los 7 minutos. Bueno, quitarnos 23 segundos de encima no es fácil. Por si acaso, aunque yo dije que no influye. Vamos a colocar el porcentaje de combustible al mínimo. Y por si acaso, si es que eso de alguna manera influye un poco con el tema del peso. ¿De acuerdo? La barra de estabilizadoras están bien. Voy a guardar esta configuración para que tú la puedas usar. Le puse Nurburing. Para que la puedas descargar con facilidad. Vamos a colocar aquí agarre. Colocar buena velocidad. Listo. Ahora vamos a ver si podemos bajar todavía más ese tiempo. Ok, vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver si logramos bajar el tiempo de nuestro amigo. Es una verdadera lástima que no pueda ajustar los frenos. Me sigo quejando porque para mí de verdad que es muy importante. Vamos. Eso es. Buena curva. Ok, hay que tener cuidado. Mi necesidad de ir rápido no puede ir en contra de la seguridad. Así que tengo que ir también con mucha precaución. Tratar de sacarle el máximo beneficio al coche, pero sin arriesgarme tanto. A ver. Esa es la curva. Bien. No tuve que bajar a tercera marcha. Mantengo en cuarta. Vamos. Vamos para arriba. Sí se puede. Aprovechemos esa aceleración. Trenamos un poquito tarde. Bajamos de quinta a cuarta. Atacamos la parte interna hacia afuera y liberamos la potencia. Eso es. Buena curva. Vamos. Aguantando bien. Aguantando bien. Hay que seguir la trazada. Ahí perdí tracción. Se bloquearon las ruedas allí. Vamos. Vamos. Ahí tuve que disminuir mucho. Eso es. Ahí se controló. Liberamos. Lo dejamos ir. Estoy presionando más. Al coche. Ya me estoy acostumbrando un poco más a los frenos también. Aunque no le tengo todavía mucha confianza, la verdad. Cuidado con esta curva engañosa, porque es una curva semilenta. Eso es. Un toquecito en el freno para no perder tanto ritmo. Igual que aquí. Hay que soltar. Vamos, 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 vamos. Eso es. Ok. Un buen cambio de ritmo. Esta curva es peligrosísima. En la vida real también. Vamos. Oh, me fui por la parte de ahí. Parte de arriba. Ahí perdí mucho rendimiento. Qué lástima. Qué lástima. Ahí se deslizó. Ahí se deslizó, ¿eh? Porque es una curva ascendente y fuerte. Entonces, tú tienes que adaptarte a ese deslizamiento. Cuidado con el piano, que es un jabón. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Uy, ahí perdí altura. Un cambio allí en el centro de gravedad que me complicó un poco la cosa. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Uy, 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 uy. Bien. Buen ritmo. Buen ritmo. Buen ritmo. Buena, bien 6 minutos 29, vamos Quinta marcha 260 kilómetros por hora No, no creo que baje de los 6 Pero si voy a reducir Significativamente mi tiempo anterior Vamos Precaución Vamos para arriba Genial, 7 minutos 18 Ajá Vence a 20 rivales Dice He vencido a 20 rivales con ese tiempo De un solo sopetón Buenísima, eh Ok Vamos a ver resultados de la carrera Ahora del 17% Ahora estoy en el 11 Arriba Entonces fíjate bien Ah, 7 minutos 18 Estoy en el puesto 252 De 2274 jugadores Por ahora Bastante bien Para hacer el inicio Está bastante bien Esto lo voy a continuar En otro video Probablemente Necesita hacer algunos otros ajustes En la transmisión Pero estoy bastante contento Con lo que hemos logrado En este primer encuentro En este primer acercamiento Northshire Me encanta el circuito Está bien diseñado Está muy, muy intuitivo Hay que concentrarse bastante también Así que Bueno Vamos a continuar Mis correlones Espero que les guste Y ya saben Esta primera configuración Ya la estoy compartiendo Con ustedes En la biblioteca de la comunidad Escribe Romer Lones Son el creador Y ahí lo consigues Y por favor Les recomiendo Encarecidamente Desconecten Todas esas asistentes De conducción Sobre todo El ABS Y el control del tracción Que lo único que hace Es frenarlos No lo necesitan En serio No lo necesitan Pueden tener un ritmo Muy bueno Y cada vez ir mejorando Así que también Todo depende de ti Nos vemos en la próxima Mis correlones Chao, chao